Cerca de 10 millones de personas desde Coquimbo al Maule quedaron literalmente a oscuras en la noche del 24 de septiembre. El apagón ocurrió a las 8 y media de la noche, pero solo varias horas después el servicio quedó restablecido. Los culpables, según la Superintendencia de Energía y Combustibles, las empresas Transelec, Endesa, Colbún y Chilectra. Son las responsables de la continuidad del suministro. Y esta Superintendencia, junto con perseguir dichas responsabilidades, está dando una clara señal para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Las compañías tienen 15 días para prestar sus descargos, tras lo cual la Superintendencia podría determinar multas. Estamos hablando de sanciones que pueden variar entre 1 y 10.000 unidades tributarias anuales. Es decir, entre unos 470.000 pesos y más de 9 millones de dólares. Según la investigación, el apagón se debió al cortocircuito en un interruptor de Transelec. Los cargos apuntan a falta de mantención y a falencias en el procedimiento para restablecer el servicio, en el caso de las otras tres empresas. Las compañías del sector conceben que hay fallas. Eso, el efecto que llegó a generar la extensión, pudo haberse evitado si el diseño de nuestro sistema tuviera niveles de seguridad superiores a los que tiene. Y eso es algo que sabemos, el gobierno es consciente y estamos intentando trabajar en esa dirección. Además, la SEC instruyó al Centro de Despacho Económico y de Carga a implementar un sistema de monitoreo a las 24 horas, humano y computacional. Carla Olivares, CNN Chile.